Mañana juegan el Deportivo Cali y el América. Bueno, que salgan de ese horroroso, terrible, patético, fatídico, lamentable último puesto, penúltimo puesto, los últimos lugares. Ah, deben partidos, es verdad. Pero cómo se ven de feos Cali y América en esos últimos lugares. Esperemos que se pongan al día, se pongan al día con un nivel bárbaro, o al día con algo mucho más llamativo, que ya se vea la mano de Mayer, mi pana, ya se vea la mano del profesor Guimarães en realidad. Porque la verdad a veces me queda duda de lo que puedan realizar estos equipos en cuanto a la clasificación. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Cali y América ingresan? ¿Creen que Cali y América van a clasificar? ¿Creen que tienen con qué ingresar a los ocho? Yo espero que sí, confío en que sí, para mí sí. Pero está complejo, está complejo porque no levantan desde la campaña pasada. Jugadores hay para hacerlo, cuerpo técnico hay para hacerlo, equipos en inferioridad y mejor posición los hay en el fútbol colombiano. Entonces esperemos que el Deportivo Cali y el América puedan despegar. Entre otras cosas, para ustedes parece el favorito en este semestre del campeonato. Los leo.